¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy bien y bien. Yo les traigo un nuevo videojuego para el canal en esta ocasión, Path of Exiles, un juego de acción RPG MMO gratuito con una temática de fantasía oscura. Está disponible para PC, Xbox One y PlayStation 4, que es la consola en la cual estoy jugando ahora mismo. Si te gustan los juegos de tipo Diablo, pues esta puede ser una buena opción. Aparte de esto, no sé nada más del juego. Esta va a ser mi primera vez, así que vamos a ver qué tiene este juego que ofrecernos. Así que sin más que decir, ¡vamos para allá! A ver, vamos a ver. Ah bueno, creo que esta es la pantalla donde nos permiten seleccionar al personaje, así que... A ver qué tenemos por acá. Le damos al templario, la sombra, el guerrero, la cazadora, el duelista y la bruja. Bueno, bueno, bueno. En este tipo de juegos generalmente me gusta crearme un personaje que pueda hacer invocaciones o controlar animales. Así que la cazadora no sé si tenga esa habilidad, pero la bruja asumo que sí. Así que vamos a seleccionar a esta señorita de acá y vamos a comenzar. Muy bien, renombrar. Le vamos a colocar... Uy, uy, ¿qué pasa? Esto está en japonés. Espera un momentito. Ahí está. A ver, cambiamos esto y colocamos... Perfecto. Ya está. Muy bien, jugar. Vamos a comenzar. Muy bien, al parecer, pues hemos naufragado. A ver qué tenemos por aquí. Una varita de madera. Perfecto. Recogemos esto y se presiona X para hablar a personajes que no son jugadores. Este señor es un personaje que no es jugador. Pues le vamos a hablar. Dice, exiliado agonizante, tú y yo somos los únicos que llegamos a la orilla vivos, quiero decir. Parece que encontraste algo para defenderte. Bien, este lugar está plagado de criminales. Hay humo elevándose al este, puede ser útil averiguar si... ¡Qué vuelve a hacerlo conmigo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Yo qué hago? ¡Ah! ¿Qué es con esto? Toma, toma, toma. Y eso, ya está. ¿Bola de fuego? ¿Qué es esto? Ha soltado una bola de fuego. A ver, dice, bola de fuego prote... ¡Ah! Hechizo, hechizo, hechizo. Muy bien. Recogemos el hechizo. Presiona para el inventario. Ok. Muy bien, tenemos aquí el inventario. Frascos de vida. Tenemos por aquí la bola de fuego. ¿Y qué más? ¡Ah, caray! Mi varita tiene dos huecos. Me agunda una varita y está rota. No mentira. A ver, ¿qué hacemos por acá? ¿Qué es esto? Bola de fuego. Descartar. ¡Ah! Un momento, un momento, un momento. A ver, aquí a la derecha me dice que... ¡Ah! Podemos equipar. A ver, a ver, a ver, un momentito. ¡Ah! Muy bien, muy bien, muy bien. Esto es para equipar así. ¡Perfecto, perfecto! Muy bien, muy bien. Ya está. Entonces, si estoy entendiendo bien esto, las habilidades se equipan en las armas. Bueno, asumo que habrá habilidades para armas, habilidades para armaduras, etcétera, etcétera. A ver, vamos a cerrar esto. ¿Y yo cómo hago el tema? Aquí está. Esta habilidad ahora está equipada. Puede ser usada con cuadrado. Esto se puede cambiar presionando R3. A ver, a ver, a ver. Cuadrado. Y soltamos. ¡Oh, sí! Y si apretamos R3... ¡Ah! Muy bien. Interesante, interesante. Tenemos el ataque normal. Y tenemos este ataque que consume maná. ¿No es cierto? ¿Y el ataque normal? No, el ataque normal parece que no. Muy bien. Pues seguimos. A ver. Esto... Está bastante tétrico. Aquí viene un señor. ¡Oh, perfecto! Y aquí se levanta otro. No, no, no te molestes. No te molestes. No te molestes. Ahí está, perfecto. Hay un montón por todas partes. A ver, vamos a lanzar nuestra bolita. ¡Ah! ¡Los ha aturdido! Perfecto. Una belleza. Pues yo lanzo un montón de estas... ¡Oh! ¡Oh! Perfecto. A ver. ¿Qué hacemos? Pues nada, vamos a... ¡Oh, un cofre grande! Un cofre grande. A ver, ¿qué tiene esto? Asistencia de sobrecarga arcana. Recogemos esto y esto. ¿Para qué puede servir? A ver. Tenemos... Pues no está en ninguna parte, señores. ¿Dónde se ha metido eso? Pues nada. Salgamos de acá. Vamos a seguir, pues, matando enemigos por todas partes hasta que lleguemos a algún lugar que... No, se puede pasar por acá. Pues nada. Este no es el camino. ¡Oh! Aquí hay otro señor. ¡Venga, va acá! ¡No, no, no! ¿De dónde estás apuntando, señorita? Por favor. Ahí está. Ahí está. Vamos. Perfecto. Asumo que... Bueno. Asumo. Estos son, pues, los que han muerto en el naufragio. ¿Son muertos viviendo? No muertos. No muertos. A ver. ¿Qué van a hacer por acá? ¡Oh! Miren cómo los destrozamos. Hay piernas, brazos. Todas las extremidades por todas partes. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué es esto? No, no. ¿Qué está? Muere, Bill Insecto. Ahí está. Perfecto. Debería usar más mis habilidades, ¿verdad? Vamos a usar mi habilidad. Toma. Y lo tumbamos. Ahí está. No, 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 señorita. Esta señorita tiene ciertos problemas para apuntar. A ver. Oh. Un orbe de transmutación. Pues recogemos esto. ¿Qué más hay por acá? ¿Y si rompo esto? Pues no aparece nada. Yo disparo. Yo disparo. Habilidad. No le he hecho nada. No le he hecho nada. ¿Por qué no le he hecho nada? Esperen, esperen. Habilidad. Oh, está perfecto. Es que destrozamos. Y ahí ya está. Ya se murió. Pues nada. Vamos a seguir. El juego de momento. Interesantísimo. Me está gustando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vengan para acá. Oh, perfecto. ¿Y cómo destrozamos? Parece que estos bichos son débiles al fuego. A ver. No te me acerques, por favor. Ahí está. Y tú tampoco. Ahí está. Muy bien. Ahogado. Exactamente, sí. Ahogado. Estos son los que han naufragado y, pues, lamentablemente, no han sobrevivido. Aparecer en este juego, pues, si te mueres, despiertas como un no muerto. Y a ver, ¿yo por dónde es que tengo que ir? Yo estoy perdido ahora. Muy bien. No hay por dónde ir, así que asumo que hay que hacer el tutorial que nos muestra aquí para que nos dejen avanzar. Así que descartar. ¿Qué dicen? Las gemas de existencia cambian el poder. El componer, la cameleer. Espera, un momento, un momento, un momento. A ver, ahí estamos. Mantén la gema en su cursor, seleccione la gema y presiónala. Apretamos la gema y la podemos colocar en el arma. Muy bien. Y ya está. A ver, ¿qué hace? Asistencia de hechizo duración 1. Bola de fuego. Y lo que hace es tocar de hechizo asistido. Registrará cuanto maná. Ah. Perfecto. Estoy acro... Ah, muy bien. Yo creo que esto nos ayuda en la eficiencia... Perdón. Yo creo que esto nos ayuda en la eficiencia de los castigos. Así que, pues, lo vamos a dejar por acá. Y a ver si ahora sí podemos pasar exactamente. Había que hacer eso. Muy bien. Pues, vamos a continuar. Nosotros seguimos destrozando por acá. Señores. ¿Qué ver? Vamos a ver. Bolitas de fuego. Ahí está. Seguimos lanzando. Las habilidades usan maná. Si te quedas sin maná, tus habilidades no funcionan. Muy bien. Sí. Bastante lógico, la verdad. Lanzamos esto. Y ahí está. Pero, al parecer, el maná se recupera automáticamente. Así que, vamos a continuar por acá. Hay un montón de estos señores. No tengo un ataque que haga daño, pues, en área. Al parecer que el de fuego sí hace un poco. A ver. Hemos alcanzado el nivel 2. Presiona para asignar. A ver. Has gastado... Has ganado, perdón, un punto de habilidad. Cuando subiste de nivel. Presiona para abrir el árbol de habilidades pasivas. Muy bien. Wow. ¿Por qué es esto? Dios mío. Son muchas cosas. Bueno, bueno, bueno. A ver, a ver. Escudo de energía y regeneración de maná. Y por este otro lado tiene daño en hechizos. Ah, muy bien, muy bien. Tenemos habilidades defensivas y ofensivas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues, nada. Ya que estamos comenzando. Vamos a ir un poco por el lado defensivo. Ahí. ¿Ya está? ¿Acabo de gastar mi punto o no lo acabo de gastar? A ver. Aplica el punto para confirmar tu cole... A ver. Ahí está. Selecciona una de las habilidades pasivas que brillan para asignar el punto. Entonces, si le doy así, ya está. Y presiona cuadrado para aplicar. Y con esto ya debería estar. Muy bien. Tenemos cero puntos. Perfecto. Y ahora salimos. Muy bien. Proseguimos. Proseguimos. Somos un poco más defensivos en este momento. Vamos a lanzar bolita de fuego y nos cargamos a este señor. No, 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 no. No se levanten. No se levanten, señores. Yo destrozo por aquí. Yo destrozo por acá. Vamos. Seguimos cargando a los que no saben nadar. Vamos. Desplazamos esto. Asumo que en algún momento nos darán algo de sus cofres. De sus barriles. Oh, una araña. Sinceramente no sé si son arañas. A ver. Ahí está. Ahí te va. No sé qué acabo de hacer. Acabo de hacer un daño. Creo que un... No, perdón. Un ataque un poco más fuerte. Wow, wow, wow. Esto está repleto. ¡Ay, vamos! Y lanzamos otro más. ¡Ay, está! ¿Qué les parece? Sí, sí, sí. Parece que la bola de fuego hace un poco... ¡Uh! Escudo de torres y lleno. Parece que la... ¡Oh! Y se lo equipa automáticamente. Muy bien. Eso debe ser porque no tenemos, pues... Otro equipo ahí. Y asumo que si tenemos un escudo, pues no se intercambiará. Digo, no se intercambiará. A ver. Vamos por acá. Por aquí no hay nada. ¡Uh! Un jefe. Un jefe. Espera, espera, espera. Lo aturdimos. No, este no se aturde. ¿Y si te caes? ¿Y si te caes? Que me... Que me quedo sin maná. ¡Uh, uh, uh! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Uy, se ha enojado. Se ha enojado. El señor... Que no le estoy haciendo mucho daño. ¡Ojo! Permiso. Oh, hacemos daño y escapamos. Hacemos daño y escapamos. Pues esto va a tomar una eternidad. No hay otra forma de hacerle más daño a este señor. A ver. Espera, espera, espera. Tranquilo, tranquilo. Ya está. Tranquilo, compañero. Cálmate, cálmate. ¿Podemos hablar de esto? ¿Podemos discutir esto como personas civilizadas? Y hablando de esto, ¿esto también es un no muerto? Es bastante grandote. Ah, debe ser de otra de las clases. Claro, claro, claro. En este juego hay bastantes clases. Tranquilo. Ahí está. Ahí está. Perfecto. ¿Y qué hago? Me recojo todo. Me lo llevo todo. Claro que sí. ¿Por qué no? Espera un momento. Vamos a entrar aquí y vamos a ver qué podemos llevar. Uy, 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 uy. Miren, miren, miren. Esto tiene tres huequitos. Equipar en mano secundaria. ¿Cómo es eso? Equipar con mano secundaria. Descartar. Y si yo equipo esto con mano... ¡Oh! ¡Ah! Muy bien. Voy a llevar el escudo. Voy a llevar una segunda arma. Esto... Espada, dos manos. No, pero yo soy mago. Bueno, maga. Así que como que no... No, 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 no. Mejor llevo el escudo... Sí. De momento vamos a llevar el escudo. Oh, perfecto. A ver... ¡Uh! Miren, miren, miren. Aquí sí había un montón de cositas. Bueno, bueno, bueno. Vamos a proseguir. ¿Por dónde es que tengo que ir? Había una entrada por acá, ¿verdad? Señores, ustedes están muertos, están vivos. Están tomándole siesta. ¡Bum! Ya nos abrió la puerta. ¡Oh! ¡Qué amable este señor! Yo como... A ver. Perfecto. Los frascos se rellenan cuando entras a un pueblo. Los frascos. Ah, debe ser de la vida, del maná. Y esas cosillas. Asumo. No tengo la menor idea de lo que estoy diciendo. Muy bien. Ya está. Eh... Estamos en el pueblo, asumo. Veladona nivel 2. Oh, señora. No se escape, señora. Solo quiero hablar con usted un momento. No. No se vaya. Necesito... Necesito amigos. Jejeje. Nadie quiere jugar conmigo. A ver. Eh... Pues nada, yo subo por acá. Ah, y este es el traslocador. Eh... Pues nada. Un momento. Hay una misión. Un enemigo en la puerta. Habla con Tarlek para recibir tu recompensa. ¿Qué es Tarlek? ¿No me digas que Tarlek es este que estaba por acá? ¿Este, este? ¿Este es Tarlek? Señor, ¿usted es Tarlek? No. No es Tarlek. Ah, no, 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 no. Nos muestra en el mapa, creo. Notas del exilio. Oh, a ver. ¿Esto qué es? Cafar de Becham. Has pecado contra tu dios y tu prójimo. Has sido una de las hijas voluntarias para albergar los siguientes pecados. Avaricia ilegal. Un cargo por posesión de bienes robados. Envidia civil. Un cargo por resistencia a la autoridad templaria. Dios me ha encomendado tu redención por la presente y bla, 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 bla. Porque no leo tan rápido, por favor. Uy. ¿Hay otro jugador? Sí, sí, sí. Lo que ustedes digan. No tengo... Oh, mire, mire, mire. ¿Alijos? Mira, aquí hay un montón de personajes. A ver, y... Tal... Tal... No sé quién. ¿Quién es ese señor? Oh, mercado de comercio. Ya empezamos con todo esto. A ver, vamos a hablar primero con Nessa, ¿les parece? A ver, vi lo que hiciste a Hilllock allá afuera, bruja. Tu arte negro es la razón por la que estás aquí en el exilio. Es probablemente que también... Es probable que también sea lo único que te permita ver un nuevo amanecer. Mi nombre es Nessa. Supongo que debo agradecerte por habernos liberado de ese gigante putrefacto. Cuando vivía en Oria, te juzgaba a su clase sin dudar. Aquí en Waterworld o no sé qué, no puedo darme ese lujo. La vigilancia de Lionel, ¿eh? No es mucho, pero es nuestra. Podrá hacernos útil mientras viva. Sin embargo, si deseas aventurarte al exterior, podrías hacer algo antes por mí. Oh, muy bien, nos va a dar una misión. En la costa, entre los restos, deberías encontrar el botiquín del barco. Muy bien. Chicos, vamos por un botiquín. A ver, en esa vigilancia, pan, pan, comprar objetos. Vender objetos. A ver, vamos a ver qué tiene. Wow, hay un montón de cosas. ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? Hay demasiadas cosas. Me mareo. Pergamino de portal. Anillo de hierro. ¿Qué es esto? Aquí están frascos de vida pequeños. Ah, esto es asumo lo que se rellena. A ver, de momento tenemos una varita de madera. Y aquí al lado, otra varita de madera. Pero ojo. Daño es el mismo. Es lo mismo. No, no, daño de hechizos aumentado en un 10% y el otro en un 9%. 9, 10. Ah, pergamino de sabiduría. Ah, ah, ah. Es casi lo mismo. Es lo mismo. No, de momento no creo que necesitemos comprar nada. Así que vamos a salir con qué salimos. Cerrar. Perfecto. Pues nada, adiós. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Misión misericordiosa. Habla con Vestel. Habla con Trey. Voy a hablar con todo el mundo. Así que, uy. Este se le olvidó el ropa en algún lugar. Vamos a ver, señor Don Vestel. Una bruja empapada y esquelética venida a menos en World of Past. Ese es el primer verso del poema que estoy escribiendo sobre ti, exiliada. Tranquila, niña. Podrás incendiar a alguien con esa mirada. Mi nombre es Vestel, capitán del buen barco. La gaviota borracha. Desgraciadamente, mi gaviota borracha ya no existe. Mi tripulación ya no existe, pero mi humor se mantiene de alguna forma. Ok, hay una isla en el mar. Solo unos pasos más allá de esas terrazas. Ahí es donde encayó mi gaviota borracha. Vi a los vecinos del lugar usar al doctor del barco por su botín. Puede estar por ahí todavía. Entre los huesos y las astillas debería tener todo lo que necesita. Ah, muy bien. Esto es lo que nos pidió Neza. El doctor, manos temblorosas puede... Open, era terrible con el escapelo y aún peor con la sierra, pero conocía bien a su boticario. Eso explica las manos temblorosas. Muy bien. Pues nada, ya nos acaban de decir dónde está lo que necesitamos para completar la misión de Neza. A ver, ¿alguna otra cosilla más? Usted, señor, usted es un jugador, ¿verdad que sí? Sí, usted es un jugador. A ver, mercado de comercio. Vamos a entrar al mercado de comercio. Aquí, modificar búsqueda. Aquí yo creo que es para comprar algo, así que lo vamos... Vamos a salir de momento. Vestel ya hemos hablado. Alguien más por acá. Vamos a ver dónde está el señor transmutador. Ah, no, no había... Era un jugador el que estaba ahí parado. Traslocador. Y si yo agarro esto... Vigilancia, bla, bla, bla... Ah, ok, ok, ok. Estamos dónde? Litoral crepuscular. Esto... Aquí. Aquí hemos despertado. Muy bien. Es aquí donde estamos. La vigilancia de Lione... O cómo es que se pronuncia, ¿no? Y luego tenemos estos dos lugares a los cuales tenemos que ir después. Asumo. A ver, esto... Asumo nuevamente, porque no sé nada absolutamente de este juego. Debe ser un transportador. Eso. Entonces, como no tenemos absolutamente nada, pues vamos a seguir con las misiones. Esperen, esperen. Aquí está el señor este. El Tarleico, como sea que se llame. Este nos tiene que dar algunas cosillas, así que vamos a hablar con él. Existe un buen trabajo con Hylok. ¿Dónde aprendiste a luchar así? No, olvida que lo pregunté. Nosotros los exiliados no tenemos historia. Dominus nos la quitó cuando hizo que sus guardias negros nos arrojen en las aguas de este lugar. Toma. Tengo algo para ti. Debería ayudarte a matar más de esos bastardos no muertos. No, no te molestes en agradecérmelo. En mi opinión, cuanto más tiempo vivamos nosotros, los luchadores más tiempo vivirán los demás. Muy bien. Buenas palabras. Uy. ¿Qué me acabo de dar? ¿Me puedo llevar todo? ¿O lo tengo que elegir? Toma, 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 toma. Muy bien. Hechizo, proyectil, hielo. Uh. ¿Qué dice? Hechizo. Juego ya tenemos. Uh. Rayo. Hechizo, esbirro. ¿Qué es esto? Levanto un esbirro. Esto es lo que quiero yo. Levanto un esbirro, zombie de algún cadáver. Esto, 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 esto. Un momentito. ¿Y este otro qué hace? ¿Esto aplica una pelea a los enemigos? No. ¿Qué es esto? Dispara un proyectil. No, 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 no. ¿Dónde estaba el de los espiros? Aquí están. Mientras canalizas tu habilidad. ¿Qué, qué? Está. Sentinela. Hechizo. Rayo. No, no era esto, no era esto, no era esto. Aquí está. Levanto un zombie. Levanto un zombie. Me llevo esto. Oh. Entonces solamente podríamos elegir uno. Ah. Muy bien. Aquí es más o menos donde ya vamos separando. Porque dice mago, ¿no? O maga. Pero hay bastantes tipos de magos y magas. Entonces aquí más o menos ya vamos separando el camino. O sea, qué tipo de mago o maga queremos ser. Muy bien. Ya está. Con esto dice introducción. Vigila. Vigila. Los muertos arrogados. Besen esas notas del exilio. Comprar objetos. A ver. Uy. Este también tiene bastantes cosillas. Maso de madera. Esto no nos sirve porque nosotros somos magas. A ver, a ver, a ver. Ajá, ajá. Qué bonito, qué bonito. Me salgo. Muy bien, chicos. Salgamos de acá. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ha estado buena la introducción. Pero creo que vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí. Bastante interesante, ¿verdad? Este juego me está gustando mucho. Espero que también a ti. Y ya sabes, si te gusta, dale like. Y déjamelo saber en los comentarios. Si quieres ver más de este contenido. De momento lo vamos a dejar por aquí. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau.